Vamos a partir con nuestro primer invitado. Se trata de don Eduardo Gras, quien es constructor civil oriundo de Temuco. Un destacado empresario nacional, fundador de la empresa constructora Socovesa, del proyecto Vitivinícola San José de Pereilillo y la marca Mongras. En 1995 funda la Corporación Educacional y Cultural Emprender con el objetivo de crear y hacer la gestión de colegios para niños y jóvenes en educación, perdón, en situación de riesgo social. En 10 años la corporación ha creado 5 colegios y cuenta con más de 5.000 alumnos. En Temuco funciona desde hace 18 años, perdón, hace 18 años que funciona el Colegio Emprender de Amanecer en Temuco, que tiene más de 1.000 alumnos en educación básica y media. Por otra parte, en la segunda mitad de los años 90 y durante seis años, Eduardo Gras presidió la Fundación de Asistencia Social de la Cámara Chilena de la Construcción. A partir de 2009, se retira de la presidencia y del directorio de la empresa Socovesa para concentrar su actividad en la Corporación Educacional Emprender, de la cual es presidente. Invito a don Eduardo, por favor, a que tome la palabra y les recuerdo que una vez que vayan avanzando las exposiciones, ustedes pueden ir formulando sus preguntas y entregándoselas a la auditoría. Don Eduardo. Muy buenas tardes. Saludo a todos los que están aquí en esta sala, pero en especial al Intendente Andrés Joané. La verdad es que es difícil hablar después de la clase magistral que nos has dado. Yo de verdad creo que el tema de la ética debiera estar en el centro de nuestro actuar siempre, como empresario, como funcionario público, como servidor público. Creo que fue una buena clase para tomar en cuenta. Y la presentación que preparé se llama Emprender para un mejor país. Y creo que esa es la misión que nos hemos propuesto y el compromiso con que estamos trabajando cada día. Me propuse una agenda de contenido que está ahí. Quiero hacer un contexto general de lo que es el país hoy día, desde mi punto de vista. Hablar un poquito de la desigualdad, de los riesgos y consecuencias de la desigualdad, de la educación y su rol en términos de pobreza y seguridad pública, de la educación como tarea de todos, sector privado y el Estado, caso Emprender, concretamente. Y finalmente una reflexión. La verdad es que esta escena habla un poco por sí sola. Navegamos en un contexto político, económico y social cargado de incertidumbre y complejidades. A la hora del almuerzo conversábamos con Pedro Jepp y con Tomás respecto de que nosotros tenemos que ser optimistas en los temas país. No podemos perder ni la fe ni la esperanza. Pero creo que es bueno saber de dónde partimos, dónde estamos. Y yo creo que tenemos una desaceleración económica con una consecuencia, un incipiente aumento de la desubación. Hay un ambiente de crispación generalizado. Hay bajo apoyo al gobierno, a sus iniciativas legales. En la Araucanía se ha radicalizado el movimiento Mapuche. Y hay diversas demandas ciudadanas como seguridad, educación y salud que están en las calles todos los días a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y que nos están moviendo a decir, a tener una respuesta. Respuesta que no es solamente del gobierno, respuesta que es de todos. Por mi parte, yo quiero decir que mi respuesta es el compromiso con la educación. Y por otro lado, estamos frente a un tema que a mi juicio es bastante perverso, que es que todas las decisiones que estamos viendo que se toman de alguna u otra manera están teñidas por el ideologismo de quienes las están proponiendo. No estamos viendo mucho la eficiencia de las medidas que tomamos. Más bien, de repente, se trata de defender posturas ideológicas. Yo creo que eso le hace mal al país. Yo creo que aquí tenemos que unirnos en función de los grandes temas nacionales y ser muy generosos para poder consensuar soluciones que sean eficientes y que muchas veces, obviamente, no están en la línea de lo que nosotros pensamos como nuestro pensamiento ideológico. Yo puse un cuadro aquí que sé que Tomás también lo tiene respecto a la desigualdad. Porque este es un factor absolutamente que nos produce un retroceso o un inmovilismo respecto del desarrollo. Fíjate que el porcentaje de ingresos que acumula el 1% más rico de cada país en estos cuatro países que aparecen ahí en Holanda el 6,3% España el 8,2% Australia el 9,2% Chile el 30,5% Obviamente que los tres primeros son países desarrollados. Pero bueno, nosotros tenemos que tener claro de que para poder lograr el desarrollo de estos otros países tenemos que mejorar ese número. Y ese número se mejora bueno, a través de redistribución de renta que son los impuestos. Por eso creo que no es cuestión de decir no, los impuestos no porque a mí me molestan. Yo creo que el impuesto es una herramienta para hacer redistribución. Y tenemos que hacerlo sobre la base de ser más productivos. De repente cuando uno escucha hay que subir los sueldos, hay que mejorar los salarios. Eso hay que hacerlo sobre una base cierta y la única base cierta es que como país seamos más productivos. Si no, lo único que ocurre es que si subimos los sueldos sin esa consideración vamos a producir una inflación tremenda porque va a haber más dinero y los mismos bienes. De tal manera que este es un primer desafío porque la desigualdad se combate con más educación y mejor educación. Pusimos esta imagen aquí que es un poquitito controversial pero lo que quiero decir es que en el último tiempo ha habido una oferta y de promesas y de planes que cada elección vemos que no se cumplen. Ya lo vimos en el gobierno de Sebastián Piñera bienvenido al cambio pero vimos que hubo dificultad y la gente empezó a pedir que se cumplieran las promesas de campaña. En el caso actual más igualdad no más abuso son bastante generales pero la gente siente que eso es lo que le ofrecieron y yo creo que eso contribuye un poco al tema de la crispación porque la gente se siente absolutamente desilusionada. me ofrecieron y no me cumplieron. Acá rápidamente ya no se cree en la institucionalidad en las empresas y menos en la política. Esto genera un ambiente de profundo desaliento. Lo que ya decíamos o sea las instituciones están absolutamente desvalorizadas. La población la ciudadanía ya no cree en instituciones que tradicionalmente confió. No cree en la iglesia no cree en los gobiernos en el gobierno no cree en el parlamento los partidos políticos y de verdad este es un tema muy muy grave porque produce un efecto de desaliento en la gente y al mismo tiempo en la búsqueda de soluciones que no siempre son son buenas porque pasa que surgen de repente caudillos con discursos mesiánicos yo no quiero hacer ninguna mención a las personas que aparecen en la encuesta pero ya los efectos seguramente los estamos viendo porque aparecen cada vez más personas que no han tenido una presencia en la política nacional y que están escalando a los primeros lugares de la opinión pública eso muestra que hay el deseo del cambio y existen respuestas de corto plazo para los grandes problemas que enfrenta el país hoy día yo diría que no hay respuestas de corto plazo yo diría que de verdad aquí no podemos ser autocomplacientes en el sentido de decir no si podemos hacer esto y lo vamos a resolver yo creo que hay que plantear políticas de mediano y largo plazo en el caso de la educación y lo voy a decir más adelante pero creo que es pertinente cuando nosotros logremos la calidad en la educación que yo creo nos podremos demorar 5 o 10 años para hacer todas las transformaciones necesarias para que haya mejores profesores para que haya mejores estrategias en el aula recién ahí vamos a estar a 10 años de ver la solución yo al menos no la voy a ver pero creo que es pertinente decirlo tenemos que buscar proyectos de mediano y largo plazo que consensuemos con toda la ciudadanía con todos los partidos políticos y podamos realmente desarrollar proyectos país y no proyectos que tienen un horizonte de 4 años porque eso es lo que usa el peligro parlamentario o peligro de gobierno y hay dos casos la violencia acá que yo no me voy a meter en el tema del conflicto y la inseguridad ciudadana que yo creo que ilustran un poco la solución de la Araucanía es súper compleja es de largo plazo pero en el corto plazo hay un desafío que pasa por aislar la violencia resolviendo los problemas en los sectores de extrema pobreza el conflicto de la Araucanía está radicado precisamente en los sectores donde hay más pobreza donde existen problemas de comunicación de salud de educación y creo que ahí podemos hacer un aporte que no es al centro del problema que tiene otras raíces pero sí podemos hacer un aporte para disminuir el nivel de la violencia con que se están planteando las reivindicaciones étnicas y para qué decir la delincuencia no podemos seguir construyendo cárceles no podemos seguir metiendo más gente yo converso a menudo en Santiago con gente que es del sector del barrio alto de Santiago Las Conde La Dehesa y dicen aquí tienen que endurecer los jueces tienen que dictar sentencia y meterlos a la cárcel mira este robó y estuvo libre al día siguiente yo creo que es cierto a lo mejor yo no estoy en la condición todavía de que me hayan asaltado o me hayan dado un portonazo pero yo creo que esa persona que tuvo esa experiencia con razón dice oye un momentito aquí hay que ponerse más duro y es probable pero cuál es la solución de verdad la solución de verdad es que tengamos un país más educado un país más educado obviamente tiene menos delincuencia no hay ninguna duda entonces por eso que la vocación juega un rol súper preponderante algo hice mal necesito ayuda gracias entonces cobran sentido proyectos como emprender y en ese sentido no quiero latearlos con una experiencia personal que he contado algunas veces que es una experiencia realmente maravillosa desde mi punto de vista porque me ha permitido estar presente en un área que creo creo en la educación más allá de toda otra consideración y es la parte más fantástica de mi vida esta última que he estado viviendo me hubiera gustado empezar antes pero eso ya no es posible y cobran sentido estos proyectos porque la educación es una tarea de todos o sea no solamente podemos mirar al gobierno al Estado sino que cada uno debe estar presente en el tema de la educación con propuestas y sobre todo con una cosa siendo consecuente respecto de lo que se dice con lo que se hace y yo creo que desgraciadamente no lo vemos siempre y vemos a mucha gente que está reclamando la calidad de la educación es mala porque no inventan un sistema para que mejore la calidad y desgraciadamente estas cosas no se pueden hacer de un día para otro o sea hay que tener un poco de paciencia pero creo que no hay que mermar en la posibilidad de avanzar por ningún motivo y aquí hay un cuadro en que nos muestra y entramos en el tema de la relación público-privada hoy día el modelo de educación tiene tres actores o sea tiene tres tres partes en la torta tres pedazos el 57% está en manos de privados con colegios subvencionados privados el 35% son la educación pública que hoy día está en manos de las municipalidades y solo el 8% es la parte de la torta que administran los privados con los colegios particulares pagados entonces los privados evidentemente que ya tenemos un rol más que relevante la pregunta es si esto va a ser así adelante va a evolucionar cuál cuál es la fórmula que estamos nosotros aplicando en la educación para ver cómo se compone en el futuro esta torta va a seguir igual no va a seguir igual la verdad es que nos hemos hecho como corporación muchas veces esta pregunta ¿cambiará la distribución de tareas o no? y la verdad es que es difícil pensar que va a cambiar porque esto la verdad es que está bastante consolidado emprender es un proyecto con impacto social y yo quiero hacerlo mostrando algunas cifras porque siempre nos hemos preguntado ¿qué pasa con el efecto real que tienen las acciones que desarrollamos desde la corporación? ¿tienen efecto? ¿no tienen efecto? ¿cuánto es el efecto? bueno en Temuco el colegio emprender se distingue porque tiene altos niveles de integración y un nuevo proyecto de educación técnica y profesional y se los quiero contar porque recién vimos que se firmó un documento aquí en que hay algunos convenios de la Ceremia de Educación con algunas universidades y colegios la verdad es que nosotros tenemos este proyecto ya decidido y parte el próximo año el 2016 parte el primer curso con educación técnica y profesional en la escuela que hay en la población amanecer y lo pensamos antes porque de verdad creemos que hay un desequilibrio en este país entre la gente que estudia carreras universitarias que muchas veces lo único que produce es frustración en las personas que egresan porque los resultados no corresponden a la esperanza que ellos tenían de ser profesionales y trabajar en lo que les gusta yo creo que es una buena alternativa súper difícil súper difícil porque hemos visto en Osorno en que tenemos este mismo esquema de que la tendencia de las familias hoy día por un tema cultural que nosotros mismos hemos ido construyendo es decir yo quiero que mi hijo vaya a la universidad la universidad es la meta que yo quiero para mi hijo y la verdad es que esto hay que venderlo de alguna manera porque creo que es muy importante para el país y aquí hablamos de los recursos lo que importa y escasea no son tanto los recursos financieros la gente con disposición al trabajo integrador y yo creo que aquí hay buenos ejemplos el trabajo que hace Tomás que hace Pedro yo creo que apuntan en esa dirección juntar lo público y lo privado y con eso construir lo común y para decirlo mejor trabajar por el bien común y la sinergia de los mundos públicos y privados es absolutamente virtuosa porque los recursos públicos nunca van a ser suficientes ojalá tuviéramos nosotros educación pública para todos los niños y jóvenes chilenos sería un país maravilloso como lo es Francia pero la pregunta es ¿eso es posible hoy día? cuando tenemos tanta necesidad de recursos para todos los problemas que tiene el país difícil esta lámina es bastante realista en realidad porque yo lo que traté de decir o trato de decir con esto es que aquí estamos en una sala de urgencia ¿no? el país es la persona que está atendida en la camilla y llegó el médico a atenderlo y le preguntó ¿qué es lo que le duele? y el tipo lo que contesta lo que me duele es la realidad o sea la insatisfacción no estoy contento con lo que tengo me siento frustrado entonces la verdad es que es un poco así ¿no? y necesitamos más empresas empresarios ejecutivos personas de carne y hueso que estén más cerca de las necesidades y problemas de Chile y ese es el objetivo central de mi exposición estoy con luz roja así que me voy a curar aquí están los resultados de los que yo le hablaba la verdad es que esto se hizo porque un hijo me dijo papá ¿hasta cuándo vas a estar tonteando en este tema de la educación? pasas mal en un rato te veo enojado pones tu dinero ¿y cuáles son los resultados? yo no he visto ningún resultado bueno aquí tenemos un par de láminas en Emprender de Osorno y explico que en Temuco no se ha hecho porque en Temuco recién hoy día se licencia el primer cuarto medio del colegio Emprender de Temuco hoy día y acá vemos que más del 90% de los estudiantes siguen estudiando después que salen del colegio esta es la realidad de Emprender en el Obispo Alvear es más casi total en Emprender de Osorno es un poco menos el resto no lo voy a explicar porque creo que nos va a faltar tiempo ¿y cuáles son las carreras? aquí hay un mix de nombres porque en realidad esto lo hizo una persona que es muy profesional hizo un programa computacional para ver dónde iban los exalumnos del colegio y nos llama la atención muchos a pedagogía una gran parte de nuestros estudiantes se van a la pedagogía y cuando se les pregunta ¿por qué? porque yo quiero hacer lo que hicieron mis profesores conmigo mis profesores me apoyaron me ayudaron me enseñaron me acogieron me contuvieron y yo creo que eso necesita una respuesta a parte mía entonces gran cantidad de pedagogía y después tenemos telecomunicaciones conectividad y redes a propósito de telecomunicaciones en la lámina anterior vimos el tema del técnico profesional de Temuco eso va a funcionar gracias a un convenio que hicimos con la telefónica en que ellos se van a hacer cargo de las instalaciones especiales que requieren un colegio técnico profesional y están dando un apoyo para que los niños que estudien ahí y que sigan después tal vez en Inacab o otros establecimientos técnicos para que ellos tengan un mercado laboral que los acoja estamos esto termino aquí y lo que es más importante es que aquí vemos cuáles son las expectativas de las personas que han salido de los colegios de emprender dos colegios se han visto y la expectativa es que ellos sienten que ellos están mucho mejor que sus padres o sea hay una diferencia entre la media que hay en Santiago y en Osorno y lo que son las expectativas y lo que sienten los estudiantes de emprender 85, 87, 90 por ahí que se sienten que ellos están mejor que los padres y por el otro lado lo que es más importante es que ellos sienten de verdad que sus hijos van a estar mucho mejor que ellos eso nos da una visión de decir oye el futuro es bueno el futuro nos está demostrando que y aquí no lo voy a cansar a dar pero el índice de felicidad que es súper importante es alto o sea uno cree que los niños que salen de colegios de estos colegios son vulnerables no son felices después que salieron fueron felices son felices y aquí una lámina que solo dice lo que es como un poco lo que les decimos a los alumnos de emprender no importa donde tú estés lo importante es donde tú quieres llegar y este chico lo dice porque era del montón pero dice que le entregaron las herramientas para hacer algo en la vida ya aquí las conclusiones que no las voy a precisar y sería todo muchas gracias muy amables